El caballero allí, venga por acá ¡Viva Dios! ¡Aleluya! ¡Santo eres! ¡Te ha llamado! ¿Cómo usted se llama? Genado Genado, que usted me diga, mucho gusto Genado, a la hora de formar un equipo, ¿qué nosotros hacemos? ¿Escogemos los mejores, sí o no? Sí Para él lo impresionante del Rey de Reyes, muchas gracias Genado Algo impresionante del Rey de Reyes Él no está buscando los mejores Él anda buscando los peores Paco puede... ¡Ay! Se quita la vasalla El vio a Pedrito, Pedrito Tú que tienes el machete bien abonado Te necesito para mi reino Paco puede a la vuelta con Dios Venga, vamos a Juan y a Jacobo A los hijos del pueblo Quiero a los pocos en el barrio Y los transportó con su espíritu santo Y los transportó con su espíritu santo ¡Gloria de Dios! ¡Aleluya! ¡Vaya el señor! ¡Llega la mano a sus hermanos! ¡Mirí de recoger los peores! ¡Llega la policía! ¡Llega la chavalía sin! ¡Llega la maravilla 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 sin! leen las manos al mar y leen, se siente, se siente, el grito está presente yo sé que yo no estoy sudando del calor leen las manos al mar y leen, es que cuando hay presencia el espíritu se enciende a su nombre, a su nombre y mire hermano, antes de traerle la palabra, las salutaciones cuando menqué allí a orar al lado de mi hermano Ángel Avilés lo único que pude hacer era llorar porque de inmediato, pastor, pude sentir la tercera persona de la trinidad yo no sé cuánto aquí le gusta sentir la tercera persona gloria, gloria leen las manos al mar y del día que yo no lo sienta me muero hasta las raíces, pastor bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová es como el árbol que echa sus raíces junto a la fuente se te está haciendo difícil de verte con el hermanito ponétate a la fuente como árbol otoñal, no ese es el árbol de Judas para mí me gusta el árbol del Salmo 1 que estará verde y vigoroso y todo lo que hace prospero hoy me llamo hoy me llamo y cuando me cae y pegue en la casa de Dios mire hermano, siga amándome la llama no pierda su veltor por agradar a los hombres y la lombra lo que necesita para que escape del infierno y mantente verde o cuando puede grabar la gloria del que vive en esta boca mire hermano, yo soy un hombre en este lugar y yo no conozco a nadie así que si el aguacero cae mojate cristiano camaleón, no cristiano camaleón, no hay que ser como el antiguo espino ya van a la zona de la guía ya van a la primavera, estoy verde ya van a la regal, estoy verde ya van a la invierno, sigo verde aunque se frustra el diablo la gloria así que el narabasaya va fuerte el aplauso a Cristo hermano, tú estás bueno yo no sé por qué está bueno, porque Cristo está el que tiene que estar, está llaman a la zona maquina porque se le da un lado el Espíritu Santo un lugar donde se pone a Dios primero es un lugar bendecido por Dios a su nombre bien amados entramos a las salutaciones, aleluya esto me huele a vigilia porque yo no predico muy largo hasta que el Espíritu quiera y tampoco predico muy fuerte aleluya dale a la mano a tu hermano y le trae lo necesario ahora si lo necesario es tres horas dale a la mano a tu hermano y le comete esa lo que baja la otra alámalo alámalo a mi me parece el pastor Javi que no estamos, aleluya, en medio de un pueblo que tiene prisa lo que tiene hambre de presencia de Dios lo que tiene esta hambre de la palabra de Dios lo que tiene hambre de un arreglamiento y la sangre de las calles lo que tiene hambre de que Dios trate con ellos en esta noche porque para que tú viniste vas a esperar tres horas en el hospital para que el médico no te atienda dale a la mano a su hermano y dile te va a venir el turno se la mando, lima, chamaba y camando, lima, chamaba, sierva que está en el dedo te va a venir el turno a su nombre bien amados les pongo el nombre de Carlos Villas pastoreamos la iglesia Pentecostal cuarta puerta de salvación en la ciudad de Springfield, Massachusetts y me gozaba con todos los hermanos los hermanos habrán de pasar al otro lado algunos en su cántico mencionaron el brazo y decía gracias Señor porque esa es la confirmación de la palabra que tú medites en Estados Unidos dale la mano a tu hermano y dile que sabe, sabe que sabe la necesidad y suele suceder que el tema de esta noche tiene el brazo metido ahí a su nombre ¿quién fue? el dedo de Dios hermano amén porque aquí no andamos de casita en casita averiguando que yo puedo extraer aquí, aleluya dale la mano a tu hermano y dile aquí no hablamos rodillitis antes que aprenda la homilética antes que aprenda, aleluya la ética métele rodillética ¿cuántos pueden alabar la gloria del que ven? ¿qué está mandando de casita? no responda a la casita porque yo todavía creo que Dios revela la condición del hombre ¿cuántos pueden alabar la gloria del que vive? yo todavía creo que en este tiempo hay dos de Dios y no dos de hombres aleluya y estamos en este lío bueno porque Jehová se antojó de que vinieramos aquí un aplauso a Cristo en el estado a su nombre a su nombre no somos merecedores de nada de esto pero la vida del Señor es mucho trabajo y Él está buscando empleados ¿dónde están los empleados? ¿dónde están los empleados? ¿dónde están los que comenzaron a las 6 de la mañana? ay bendito parece que se levantaron a las 9 ¿cuántos son aleluya los que vinieron a las 9? ¿cuántos son los que vinieron al mediodía? pues te quiero hacer saber que cada empleado gracias Siervo estamos en el mismo espíritu algunos llevan 10 algunos llevan 10 20 algunos llevan algunas semanas pero la paga por ser empleado de Jesucristo está envuelto en los negocios del Padre es la misma y de perna en Cristo Jesús Señor nuestro a su nombre con nosotros me acompaña un grupo de hombres forzados y valientes con nosotros se encuentra una venita el hermano Ángel Avilés saluda a la iglesia con nosotros se encuentra un ministro de nuestro concilio en nuestras iglesias hermanas el pastor Javier Torres saluda a la iglesia nosotros se encuentra el ministro del Señor de nuestra congregación misionero Israel Rivera saluda a la iglesia y Dios bendiga de manera especial a la hermana Dominga yo voy a decir algo a usted presente a esa sierva en oración porque esa sierva juntamente con su hija Maciel con su yerno nos han tratado hermano super chévere yo creo que eso se merece un frente a por eso a Cristo a su nombre quiero agradecer al pastor de la iglesia local quiero aleluya saludar en el amor de Cristo a cada pastor a cada pastora mi salud y mis respetos también aleluya estamos aquí bajo la cobertura de nuestro presidente reverendo Ángelio Mayra Ramos ellos saben que estamos aquí tenemos aleluya su cobertura 100% de su apoyo y aleluya ellos verán el fruto amén de nuestra estadía en este lugar den un fuerte aplauso a Cristo en esta hora hemos saludado hemos exhortado hemos cantado hemos danzado pero déjame la mano a tu hermano y le hará bien el aguacero de la palabra vaya conmigo a la carta de San Pablo a los Efesios hay un diluvio del cielo carta de San Pablo a los Efesios y yo no sé ¿verdad? yo vine yo vine a gozarme y luego me entregaron la papa caliente y todavía me estoy quemando las manos a su nombre pero estos son los líos buenos de los cuales el Señor nos involucra amén y ahí estamos toda la gloria y le oramos al Señor que esta obra no se queda a mitad sino que extienda sus destacas ¿cuánto están orando para que eso suceda? gloria a Dios que la próxima vez y a Dios le place que nosotros caigamos en este sector que la veamos mire al otro lado ¿cuánto van a estar orando para que eso suceda? vamos a la carta de San Pablo a los Efesios capítulo 3 versículo 14 ¡Aleluya! cuando todos lo tengan me dice amén si no lo tiene di gloria a Dios y si no trajo biblia diga misericordia a nombre de Cristo todo lo tiene mis amados con un amén fuerte prosigo yo solamente estoy escuchando este lado este lado dice amén todos los lados dicen amén queremos leer la poderosa palabra de Dios en Efesios capítulo 3 versículo 14 la gloria del Padre Hijo Espíritu Santo Padre Hijo Espíritu Santo por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo que de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que usted conforme las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios estaremos predicando en esta noche bajo el tema sus brazos todavía siguen abiertos con gozo y alegría denle las manos hermanos y digan el tema sus brazos todavía su cutamán su kibalaya sus brazos todavía y talapashanda de Bajaya sus brazos todavía se puede sentar en esa bendición pero no siente su alabanza aleluya en nombre de Cristo nombre de Cristo cuando nosotros consideramos esta carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios tenemos que entender que el hombre que escribió esta carta no estaba en las papas como usted y como yo nos encontraba en esta noche se encontraba en un lugar donde meten a los malhechores donde meten a los homicidas donde meten a todo aquel que ha practicado criminalidad y justicia pero él no estaba allí por ninguna de estas cosas él estaba allí podríamos decir como dijo Juan cuando estaba en la isla de Pamos yo estoy aquí por causa de la palabra de Dios y cavando de vasario del testimonio de Jesucristo cuanto lo adoran en esta hora y me agrada algo de Dios que Dios viendo que el hombre iba de cabeza a las profundidades del infierno que Dios viendo que el hombre no era capaz de hacerle frente a Satanás el verbo se hace carne cuantos pueden alabar la gloria del que vive y comenzó a enseñarle Pedrito Andrés a Juan y a Jacobo como es que se busca el poder de lo alto cuantos pueden alabar la gloria del que vive en esta hora les enseñó a orar a Masaya y la carne a Masaya le enseñó Aleluya como es que se enfrenta a la tiniebla mi alma alaba la gloria de Dios y clamándole Masaya porque el hijo del hombre viva a buscarse llamándole a Masamawa a los salvados que se había perdido para la mano de tu hermano y yo era el primero perdido se amará a Solanay porque soy el primero salvo en casa Aleluya crey en el Señor Jesucristo a Masanda de Masuita y serás salvo tú y tu casa gloria de Dios cuantos tienen aquí la fe que mueve las montañas gloria de Dios cuantos tienen aquí la fe que mueve los demonios arreglasando aquí Maraina cuantos aquí tienen fe que de la sala lo que está en tu casa se levanta y amándole Masama cuantos aquí tienen fe de que Dios lo va a hacer por encima lo que tú estás viendo a su nombre gloria a su nombre gloria 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 en principio podemos ver gloria 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 que Dios hizo un sacrificio gloria tan pronto el hombre entendió que en el mismo lugar de bendición el vuelto se lleva perdido gloria dale la mano a tu hermano y dile que Jehová proveyó dice que Jehová sacrificó el primer animal y todo sacrificio del animal en el antiguo testamento simboliza aleluya el cordero de Dios que iba a venir a quitarle el pecado del mundo el cordero de Dios que iba a venir a ayudar al hombre que estaba caído el cordero de Dios que iba a venir a socorrer a toda esta humanidad levanta esa mano y amable en esta hora se pierda la basura al año me impacta porque dice la carta de Efesios quiero que ustedes conozcan la anchura la longitud la altura la profundidad de que está hablando que el amor de Dios es tan inmenso que no importa que tú seas un criminal él te ama y te quiere salvar no importa si eres un adicto él quiere desintoxicarte en la clorra él quiere desintoxicarte en el mundo para llenarte en el poder para llenarte en sus palabras para llenarte en el aceite al nombre de Cristo nombre de Cristo llene las manos hermanos dile Dios mira más allá nosotros cristianos algunas veces cogemos la actitud del fariseo ellos no entran en el reino del cielo pero aquel que vino necesitado tampoco lo queremos dejar entrar por la puerta cuando pueden alabar la gloria de Dios en el día de la iglesia peleando por las posiciones cuando pueden robar la gloria de Dios para eso yo les tengo que decir no te leo en posiciones posicionate para que Dios te arrebate cuando suena la primera trompeta posicionate es una buena obligación de la gloria para que Dios te salte si amando el amor de Dios no cabe en este mundo dice si amando de Mazabía veamos al carico le predicamos yo le tengo miedo al carico el tabio le tengo miedo que le cortó la cara levanta tu mano arriba y ahora la gloria los príncipes se convirtieron y hasta los niños nos cogieron en aquel día levanten su mano y abra la gloria porque usted y yo no decidimos quien entra y quien no entra en el arca Dios quiere de todos los hombres no importa su condición entren en el arca yo creo que eso se merece un fuerte aplauso en Cristo ¡Viva! 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 Usted me va así pero yo tengo el mismo espíritu que usted sabe ¡Viva! 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 Déjame enseñarte algo ¡Viva! de lo poquito que Dios me ha enseñado a mí a la hora ¿quién aquí juega baloncesto? ¿dónde están los muchachos jóvenes? nadie juega baloncesto el caballero allí venga por acá aleluya ¡salt lo eres la llamada! como usted se llama genado 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 que usted me diga mucho gusto genado a la hora de formar un equipo ¿qué nosotros hacemos? escogemos lo mejor es sí o no sí pero es lo impresionante del rey del rey muchas gracias genado algo impresionante del rey de reyes él no está buscando los mejores él anda buscando los peores Paco pone ¡ay! se quita la vasalla el dios Pedrito Pedrito tú que tienes el machete bien abonado te necesito para mi reino Paco puede a la vuelta ¡oh Dios! que el que amó a Juan y a Jacobo a los hijos del cuero que eran los pocones del barrio y los trampolos con su espíritu santo y los patentes para que la amén la gloria de Dios ¡aleluya! ¡amá al Señor! ¡venen las manos hermanos! ¡venen el coge los peores ¡venen el coge los domicilio! ¡venen el coge los domicilio! ¡venen el coge los granitos ¡venen el coge los domicilio! ¡venen el coge los domicilio! ¡venen los agocinarios! ¡porque Dios, 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 Dios! ¡venen el cruz! ¡por todos ellos! ¡Fuente al aplauso a Cristo en esta hora! ¿cuántos aquí estaban en ese estado que yo mencioné en uno de esos? yo levanto hasta los pies ¡que lindo! la biblia Pablo hablándole a los que se congregaban en la iglesia de Corintios no se hay muchos sabios hay muchos poderosos porque le entregué un título a alguien ya se infló su nombre alguien tiene un alfiler para vaciarlo levanta tu mano gloria a Dios ¡por que el fuego! gloria a Dios ¡por que el fuego! gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios dice si no que lo necio del mundo aquel que no sabe leer mucho aquel que quizá no sabe escribir ni su propio nombre esos son los que Dios anda buscando ¡ay! ¡sie que en la basuita vaya! para llenando de espíritu santo y fuego ¡cuánto está llegado a la gloria de Dios! para llenando de la veneración de su palabra américa mando de más a mí amaya para ser cosas grandes en ellos y a través de ellos pero con el fin con el fin de que se salven y escapen de este mundo en frío levanta esa mano gloria a Dios gloria a Dios oh no usted usted fue a la universidad que me diga eso yo no estaba así gloria a Dios dice que lo débil del mundo escogió Dios para medosar los fuertes y que lo fuertes eso es los orgullosos amén los soberbios aleluya denle las manos hermanos y diga hay que vaciarse de eso porque antes del quebrantamiento es la soberbia y antes y camando de más a mí de la caída que para las llamarías hay en la intimidad de espíritu gloria a Dios lo menospreciado gloria a Dios lo que alguna vez usted le pasa por el lado y lo ignora gloria dale a la mano a tu mano y dile cuidado o se puede ser tu pastor mañana se oye o no se oye estamos vivos o no estamos vivos está cayendo el aguacero o no está cayendo el aguacero por eso hermano vamos aquí hablando de la salvación con la iglesia tomamos la actitud de los fariseos de don a a este yo le predico a este no a esta yo le predico a esta no gloria para el corazón de Cristo el amor de Cristo es ser todo conocimiento y primero aleluya él trató con el pueblo judío pero el pueblo judío no pudo valorizar lo que se le entregó en la mano entonces dijo yo voy a ir a darle esta bendición a los gentiles a los gentiles ¿dónde? ay sí que es la rabazón y la vaya ¿dónde están todos los gentiles? gloria a Dios me metiendo aposentos me metiendo corazón me metiendo alma aunque no preguntaba por mí yo creo que el rey se merece un fuerte abuso en esta hora que la sociedad que la sociedad rechaza cuando aquí han tenido los tenis que el dedo gordo se le sale por el boquete si me duele segura levante esa mano yo tenía sostén en mi juventud yo lo llamaba los chupafangos yo también los tuve usted me ve así pero así como usted comenzó con dos o tres aleluya trapitos yo también comencé con dos o tres trapitos porque nadie viene a este mundo con riqueza cuantos poderos para la iglesia que te digo que no lo salí del vientre ni de este mundo no me llevo nada me levanta por Pablo y adoro lo que la gente menosprecia si señor el dedo de Dios que está sobre esas personas pastor es que yo siento que yo no sirvo para nada es que todo lo que hago lo hago mal llamándole así se expresan así se expresan varias personas en este lugar pero Dios no necesita abasec ababashec ababashay Dios no necesita que tú vengas capacitado a él Dios no necesita que tú vengas preparado a él Dios lo que necesita es un espíritu quebrantado Dios lo que necesita un corazón con tristos bien picado ababashaba voy a acantar abaceta Dios lo que necesita es alguien que se tira a su piel como la mujer del franco de Abasco levanta tu madre que bueno Jesús cuando Cristo llega allí estaba sediento y Simón no le dio de beber para los pastores eso no pasó en el día de hoy salimos de allí redondo a su nombre a su nombre vino con los pies llenos de polvo y Simón ni siquiera se los lados entonces joven Simón se atribula porque el trato que se supone que él le diera a Cristo porque él fue el que le invitó ¿cuántos aquí creen que el que invita a Pabla? ¿alguien crees eso aquí? un señor marciano de otro planeta que habla de otro idioma ¿cuántos creen que el que invita a Pabla? ¿cuántos creen que el que invita a Pabla? pero lamentablemente Simón no era muy hospitalario y finalmente llega una mujer de la nada ¿dónde están las mujeres de guerra? ¿dónde están esas mujeres que arrebatan las almas al diablo de rodillas? que arrebatan las almas al diablo que el que invita a Pabla y Cilicio que ven a subir a la condición que está y te da el espíritu por su alma ¿cuántos creen que el que invita a Pabla? gloria de Dios que comienza a batería con mi nombre fuerte mi risa hombre fuerte yo voy a entrar en tu casa te voy a atar y voy a tomar el botín ¿cuántos creen que el que invita a Pabla? gloria de Dios ¡ya estamos llamados! ¿dónde están esas mujeres? gloria 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 a Dios llega esta mujer ella lo único que quiso hacer fue llorar a los pies del maestro y dice que con sus cabellos le secaba los pies y Simón dijo en su corazón si éste supiera que clase de mujer es esa déjame terminar la oración esa es la clase de mujer que yo necesito en mi reino ¿cuántos podrán alabar la gloria de Dios? y cada más chavalía esa es la clase de mujer que yo necesito en mi obra y cada más chavalía esa es la clase de mujer que yo necesito en mi obra por el pueblo de San Cristóbal ¿cuántos pueden alabar la gloria de Dios? esa es la clase de mujer que yo levanto con espíritu santo y fuego esa es la clase de mujer que yo necesito en mi obra y le danza su adoración con dolor de gato o cuántos pedes de la magna gloria una vez los hombres de Dios nos están dando pie con bolas yo soy hombre yo no me salvez en esta tampoco Le da la mano esa mano y dile, va a continuar contigo sin ti Esto no se detiene El fuego no se detiene porque tú no cantaste el coro ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Chacan la rasuita El fuego no se detiene porque usted no trajo la palabra El fuego no se detiene porque usted no tuvo el emocional El fuego sigue como usted o sin usted Pero como Dios murió por usted Dios quiere que contigo es como usted Dios quiere que contigo es el cristal Levanta tu mano y agarra con esta obra Aquí hay algo que el señor me ministró Un tío Patrick quiero compartirlo con usted Dice lo vino y lo menospreciado Y lo que no es Para deshacer lo que es El que está en el espíritu entiende Que muchas veces lo que es cristiano Lo que es pueblo de Dios se está dañando ¿Cuántos aquí creen que la papa podría la sacan del saco? Sí Enclamando ni más allá antes que pudra la temaja en el saco Sí ¿Cuántos aquí creen que si se parece una ganguera en el dedo gordo hay que picarlo? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Yo les digo Antes que se espalza por todo el cuerpo ¿Cuántos aquí creen que si se detecta el cárcel a tiempo hay que desarraigarlo? Antes que le hay que contamine todo el cuerpo Levanta tu mano y agarra Elisa dañó Samuel toma su lugar Saúl se dañó David toma su lugar Dale la mano a tu mano y le pelea por lo que Dios te dio Busca más, no es más, sabía Sé fiel con lo que Dios te dio Yo siento tu presencia para la mano Y jamando de vas allá Por lo poco me ha sido fiel, dice Dios Y más anda de vas a quiaba Y más anda de vas a quiaba Y en los monstruos te pondré, dice Dios, en esta hora No creo Gloria 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 Dale la mano a tu hermano y le dice No me lo precies lo poco Porque es que con lo poco Dios hace mucho Con lo poco Dios hace cosa grande ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Con los prescientos derrotaron a los marianistas Levanta tu mano y alaba la gloria Con un poquito de aceite de arena Vivió la vida de Saleta de Sidón Su hijo y el profeta Lías Sonos de esa gloria Con un poquito de aceite Pudo pagar la neula La pozo de los hijos de los profetas A su nombre Gloria Bueno Jesús Gloria 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 Bueno aquí quiero enfatizar Lo que no es Gloria a Dios ¿Cuántos aquí? Sea sincero con usted mismo Gloria Aquí usted no tiene que agravar a los hombres Sino a Dios ¿Cuántos aquí no son pueblo de Dios todavía? Pero yo tengo fe que van a ser en esta noche ¿Cuántos son pueblo de Dios? Tal manco que llueve en esta noche A su nombre Gloria Pues gloria a Dios Pastor que todos son cristianos Den un fuerte aplauso a Cristo en esta noche Dios bendiga a la dama que levantó su mano En esta noche Llévate a Cristo en tu casa Denle la mano a su hermano No queremos los ministerios María y José Inca No se preocupe Yo me hago dirigir por el Señor Traigo cosas locas Porque así fue ¿Verdad? El apóstol Pablo Salvo Por la locura de la predicación ¿Cuántos se unen a este manicomio? Se calando olivas a agua Yo sé que aquí hay un montón de rojo Gloria a Dios de goza Yo me voy a moviéndose para aquí Yo me voy a moviéndose para Y yo le decía gracias papá Porque en este manicomio yo quiero estar Levanta tu mano Porque para estar apagando se me quedó en casa Porque para estar apagando se me quedó en casa Porque para estar apagando se me quedó en Estados Unidos Levanta tu mano Levanta tu mano arriba y acaba la gloria de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo voy a decir y fíjate Y cuando a alguien cristiano no se quiere A la palabra no se quiere ¿Cómo hace? Se sacó de los pies Dale la mano a otro Vale eso Sacó del palo de tus pies Sigue caminando Sigue caminando Se llamando de masaya No te quites Che para la basada de masaya Y lo cambia la masaya Sigue dedicando Sigue sembrando la buena semilla Porque el tiempo que me lo juro despede Para cosechar Y para la basada de masaya Y para la basada de masaya Y para la basada de masaya Y para la sangra y todo Y Juan actúa como algunos cristianos actúan en los templos Que, que, señor, que no te quieras decir no recibir los samaritanos En esa aldea Esto es sencillo Vamos a orar como el día Oró en el monte de carmelo Para que baje bonito Los consuma todo Y se conviertan en pinchos humanos ¿Cuántos pueden agarrar la gloria de Dios? Pero, ay, che Amando de masaya Pero Cristo Lo mide y lo reprende ¿Cuántos pueden agarrar la gloria de Dios? Y Cristo le dice Tú no sabes qué espíritu yo soy Tú no sabes qué espíritu opera en mí ¿Cuántos pueden agarrar la gloria de Dios? Yo lo mide Para que los hombres se pierdan Yo mide para que la salga de los hombres se salve ¿Dónde está la mano de los salvos? Libre de Dios ¡Aleluya! ¡De bueno! Gloria a Dios ¡Aleluya! De aquí yo me voy 10 libras menos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios a su nombre a su nombre nos vamos con 15 porque la misión de Cristo a los suyos vino y los suyos no la recibieron pero a mi me está que en esta noche hay algunos que lo van a recibir esta rabasanda rebaquía ustedes lo van a recibir porque aleluya la hora de la verdad delante de Dios todos estábamos descalificados ¿cuántos pueden alabar la gloria del Señor? todos nos éramos merecedores de esa gloria en vuestra espalda de la vasalla todos estábamos despuchados fuera de esa gloria pero cuando Cristo movió y se revuelve pero para Cristo le dice vengan por aquí para ahí acceso a la gloria para ahí entrar a la gloria por medio de mi Espíritu Santo levantamos manos y alabamos que bueno regresando para atrás al tenis con el dedo con lo que salió por el boquete en el caso mío cuando yo tengo unos tenis así joven yo los lanzo al zapato por dar a la mano a tu hermano de Cristo no es así dice pero para qué votarlo si yo puedo cambiarle la suela yo puedo cambiarle la tela y yo puedo hacer todas las cosas nuevas yo creo que eso se merece un fuerte amor a Cristo de modo que si el muro está en Cristo nueva criatura es nueva criatura es nueva criatura es él te pone un espíritu nuevo él te pone un corazón nuevo él te pone anhelos nuevos de que lo busquen mientras él pueda ser amigo fuerte aplauso los brazos del señor todavía siguen abiertos ese tema me da a entender que hay gente que piensan que Dios los desechó hay gente que piensan y tienen una culpabilidad a tal magnitud que piensan que Dios nunca pueden perdonar lo que ellos hicieron la semana anterior el mes anterior o cuando lo hayan hecho cuando pueden alabar la gloria del Señor en esta hora pero si usted lo ha blasfemado el Espíritu Santo tocamos por el apagado el huevo de Dios toda ofensa todo pecado toda infracción de la ley toda transgresión Cristo la perdona a su nombre aleluya ¿cuántos aquí han caído se han levantado han caído y se han levantado mira Cristo en esta noche yo necesito un líder de esta congregación que viene por este caballero aquí el que le hace para Cristo yo creo que esta gana ya en gana vaquera yo creo que ahora la tribu de Judá se ha metido en este lugar cuando puede alabar la gloria del que vive en esta hora porque el evangelio son las buenas noticias cuando puede alabar la gloria aquí no puede para estar aliando a la gente al infierno aquí no puede alabar de un Dios que no puede alabar y Dios que levanta el caído y Dios que limpia y el hombre de su pecado y con su sangre preciosa porque tenemos una hechadina que ama la gran cosa el último fue la espriga del desierto gloria aleluya escucha que ama Dios clave la mano a tus amores antes yo estaba así también gloria a Dios me viene la palabra he hecho un escombro gloria cuántos aquí han visto los escombros los escombros te comunican un mensaje algo estaba aquí construido pero fue destruido adán Dios por Dios fue construido pero cuando Dios se meten en el escenario, ayudarán destruidos. ¡Eh! ¡Se cayó! ¡Otra de la Tierra! ¡Qué gracias! Siento a Dios de no dará hoy. Siento a tu presencia. Que gracias por la obediencia del segundo, ahora el hombre no tiene que viajar al infierno. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Cristo en esta hora? Ahora el hombre no tiene que andar en el campo. Ahora el hombre puede andar con el padre, puede andar con el hijo, puede andar con el Espíritu Santo. ¿Cuánto anda con el Espíritu Santo? El que se denote en esta noche. Yo lo sé, me dice que el que deja a la gente con hambre lo vuelve a invitar. ¡Gloria! 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 ¡Glor Es tarde, pero no se preocupe, que no hay toque de queda y no hay cocción. Levanta todo el día, dada la gloria de Dios. Pero entendiendo que en la administración se puede meter tres horas adicionales. Pues vamos a darle un tiempo para la administración. ¡A nombre de Cristo! ¡A nombre de Cristo! Yo quiero que alguien me comunique cómo se llama el vano que aceptó a Cristo. Cuántos, aleluya. Yo le voy a pedir a los caballeros de fuego de esta iglesia que vayan donde durmando y les den la bienvenida a la familia de la fe. Él aceptó a Cristo. Pastor, ahí tiene una nueva ovejita. ¡A la mano! ¡A la mano! El llamado en esta noche Primeramente es para salvación. ¡Dios! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Dios! El llamado de esta noche es para salvación. Si usted aún siendo creyente se siente perdido, yo quiero dar por ti. ¡A la mano! Si aún usted entra en este lugar pero el dueño de este lugar no ha entrado dentro de tu corazón yo quiero dar por ti. ¡A la pasaca, la pasaca y la pasaca! ¡A la pasaca, la pasaca! ¡A la pasaca, la pasaca! ¡A la pasaca, la pasaca, la pasaca! ¡A la pasaca, la pasaca! ¡Oh! 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 ¡Oh La tierra cantará, el cielo adorará y todos gritarán que eres santo. La tierra canta, el cielo adorará y todos gritarán que eres santo.